Raíz cúbica de 28 es todo este número. Ahora acá vamos a redondearlo. Para ello vamos colocando primero a ese 3 con el decimal. Ya, ahora a un decimal primero. Para eso se ve lo que está después del decimal. Un solo decimal acá, un solo número. Y siempre vemos al que está después. Siempre que sea menor que 5 se queda como está. O sea, 3 es menor que 5. Por eso se queda como está. Pero si en vez de 3 estuviera un número de 5 a más, le sumaríamos un 1 por acá. Pero como 3 es menor que 5 no le sumamos nada. Se queda como 0. Ahora acá, a dos decimales. Así, dos números. Ahora vemos que el que está después es un 6. O sea que es de 5 a más. Entonces ahora sí tenemos que sumar. Y se le suma solo al último número que estaba por acá. Sería entonces 0, 4. Y ya está. Ahora a tres decimales. Acá está, tres números. Vemos acá el que está afuera y es un 5. Y siempre que sea de 5 a más se suma 1. Solo al último, al 6. Sería 0, 37. Y así podemos redondear al que necesitemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.